Gracias José. La Comunidad de Paz de San José de Apartado continúa su lucha para enfrentar el paramilitarismo que persiste en la zona. Una delegación de este colectivo estuvo en los actos realizados en el municipio de Corinto. No cesa el hostigamiento de la Brigada 17 del Ejército Nacional y de los paramilitares en contra de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. La denuncia fue hecha por Vladimir Arteaga, líder de este espacio en entrevista realizada por Pacífico Noticias en el marco del Encuentro de Liberación de la Madre Tierra en el que participaron estos luchadores. Contra la comunidad básicamente han dicho que ya hay un plan de exterminio total, que lo que son las juntas que también están en el territorio se les ha dicho el último jueves, que no se preocuparan por eso, que más bien si tuvieran una forma colaboraran con información de cómo se mueven, pueden ser la comunidad para concretar el plan de exterminio que es el objetivo. Este dirigente agrario denunció que los integrantes de las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia expresaron que pondrán en marcha un plan de crímenes contra los habitantes de esa comunidad. El incremento del paramilitarismo que están ocupando el territorio, digamos que ellos dicen que antes era de la ocupación de las FARC, ahora ellos están llegando al territorio amenazando a la población de que tienen que trabajar con ellos. Por su parte, su Berlí Guerra, también integrante de esa comunidad de paz, le solicitó al gobierno nacional que nos siga permitiendo que los paramilitares amenacen a la población bajo la mirada cómplice de la Brigada 17 del Ejército. Después que respeten nuestros derechos humanos, una parte que le hemos pedido es que desalojen el corregimiento de San José de Apartado, pues el cual ellos no han querido, entonces nosotros también nos mantenemos ahí en nuestros principios. A pesar de las denuncias hechas por la comunidad en contra de los grupos paramilitares y la presunta complicidad de las fuerzas militares, las autoridades han hecho caso omiso a los urgentes llamados de los habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartado.